En este caso, cuando terminamos de ver el clip de Emilio Hernández, jugador categoría 94, oriundo del Estado Lara, ha estado en su carrera profesional representando al conjunto de bucaneros constantemente desde que arrancó, de hecho fue novato del baloncesto profesional, novato del año con el equipo de bucaneros. Hablaba de la conducción, está detrás de uno de los aros, vestido no de civil, pero sí con la indumentaria alternativa, Moisés Teixeira. En el primer compromiso del equipo de bucaneros, se tocó uno de los pies y hablamos con el doctor de bucaneros, tiene una capsulitis en la articulación metatarsofalántica. Este es en el pie derecho, ojo, es lo que une la primera falange del dedo meñique, del dedo pequeño con el metatarsiano, esa cápsula se inflamó, no estuvo en el segundo juego de bucaneros, juego que pierde con gladiadores, no va a estar hoy, pero se espera que esté para el cuarto compromiso de este equipo de bucaneros de Uruguay. Emiro intenta ayudar en la conducción, pero él es más un 2 que un 1. Queridos amigos, hoy es sábado 10 de abril de 2021 y la Superliga inicia así. ¡Gracias! 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 Esta es la jornada que tienen para este sábado, ningún juego choco con el otro, puro baloncesto. En este instante a continuación, héroes bucaneros, llaneros espartans, cóndores ante gigantes en la isla y a las 8 de la noche, ya para que usted esté en su casa reposando, viendo baloncesto, indios de Caracas ante Guayqueríes de Margarita. Equipo visitador, administrativamente bucanero, fue presentado de primero, juega de su indumentaria digamos más clara. Equipo local, hoy administrativamente, héroes de Falcón, juega de azul, porque es el equipo local, señor Aldrin. Así es, queridos amigos, dos equipos como decía en el intro, Pablo, que tal vez tenga parejo en su forma 5 para ver algo de paridad. ¿Qué tiene que hacer héroes para tratar de dominar a Osa y viceversa, muchachos? Bueno, creo que el equipo de héroes de Falcón tiene que comenzar desde el aspecto defensivo, tienen que generarse mayores opciones frenando la ofensiva que pueda poner en cancha Mama Osa, pero también a la hora del ataque tienen que ser un poco más mesurados, un poco más pacientes, buscar un juego más colectivo con mayor fluidez y no tanto la retención de balón que se hace buscando ese juego uno contra uno. En el lado de Bucanero ya lo advertían, la conducción ha mermado sin la presencia de Moisés Teixeira, pero tiene una virtud y lo conocemos de todos los equipos de Néstor Salazar en la historia, defensa y la carrera. Un equipo que genera transiciones rápidas y esas transiciones rápidas vienen usualmente de los robos en primera línea defensiva y además sabemos que extiende su defensa Néstor Salazar. Se alinean los equipos en la prolongación de lo que sería la línea del tiro libre, todo el mundo volteado ante el pabellón nacional, es el momento del himno nacional de la república. Nuestro gloria al bravo pueblo. Néstor Salazar 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 Salazar y se viene Héroes, buena defensa Héroes, no permitió nada Kevin él es Jackson Zapata ante el pichi, Jackson Jackson, buen movimiento y lo taparon el Chamo Pérez va de 3 1, 2, 3 Chamo Pérez y Héroes de Falcón, 11 a 2 sacó Petrolio Héroes de una posición que se complicaba en el 1 contra 1 de Jackson Zapata Emiro sale Poche a la cortina Heredia 5 segundos para el disparo el corte defensivo vemos otra actitud en Héroes se ve sorprendido Néstor Salazar, Pablito Héroes está demostrando una intensidad en defensa que no habían hecho en los primeros encuentros y también eso lo están traduciendo a Canastos luego en el área ofensiva es que todos estos equipos van a ir increciendo como pasen los días y ahí va Ryan el pase con Poche le pegó en el pie a Poche no le sale nada Leónan viene a entrar de nuevo para que salga Emiro a descansar y Emiro es una pieza muy clave en la ofensiva de la maquinaria naranja y es necesario para Néstor Salazar que uno de sus hombres grandes comience a producir ya son tres intentos que se ha intentado habilitar a los hombres grandes de Bucaneros en tres ocasiones y todavía no han logrado concretar una acción positiva en ofensiva Kevin Niño ahí viene Iglesias para la cortina le sigue Poche en defensa muy bien Kevin Niño zona débil con el chamo en la finta rotación de balón con Iglesias se la tocaron no hay falta antideportivo así es ayer Luis Miguel Núñez vaya a buscar te conozco le explicamos a todo el país y al planeta Superliga el faul flagrante Luis Miguel Núñez no hay una intención por buscar la pelota y además puede haber incluso otro criterio si se comete una falta lateral o de espaldas cuando no hay ningún otro defensor entre el aro y el jugador de la pelota en esa transición también puede ser considerada como una falta antideportiva esta sería seque vamos a ver la quiere de manera específica amigos hay cinco estilos de faltas antideportivas puede ser C2 ok o C4 cualquiera de las dos aquí estamos activos mi gente Superliga lo que se ve es el hecho de que Iglesias trata de frenar a la unandieja que llegue al balón porque obviamente lo iba a superar con rapidez e iba a tener un aclarado completo hasta la cara primera vez que hace cambios el equipo de héroes ahora se entró con el número 13 Luis Madera zona 3-2 y también Kevin Bracho y Kevin Bracho en el rebote y Busquedero se empieza a tratar de descontar vamos a ver como levante la zona y ahora ajustaron a uno Leona Leona en bandeja no el rebote pero hay silbato el balón el balón será de héroes de Falcón cerraron bastante bien los espacios en esa ocasión casi pierden el rebote defensivo pero héroes de Falcón concretando varias defensas exitosas que lo tienen arriba en el marcador en este momento 13 a 4 los mejores 5 minutos de héroes de Falcón en el torneo y de verdad bien, bien salieron con todo ahí va Madera muchachos manejan muy bien el balón Luis le marca Martín ahí viene la cortina de Jackson ahí va Madera pasa a la zona débil con el chamo que va de 3 no Martín Martín Díaz Heredia otro buen manejador de balón Heredia la cortina es de Poche ahí está la falta de Kevin Bracho es un poco más pesado y por supuesto Heredia va a aprovechar la brecha e inteligentemente saca la falta y 216 jugadores no lo loco hay 216 jugadores en esta Superliga si tomamos en cuenta el roster de 12 es el número de equipo pero de esos 216 Kevin Bracho es uno de los 12 que superan los 40 años 12 12 jugadores tenemos más de 216 ahí Veredia va con Martín se levantó de 3 no Poche le quedó el balón y se lo quitó el chamo Pérez que va con Niño Niño se juega la individual y ahí está suma 2 caramba caramba 15 a 4 Héroes salió con todo buena finalización por parte de Kevin Niño que utiliza bien su cuerpo para mantener a Pichí Torres alejado del balón Martín Heredia Poche en cortina Heredia suena el silbato que pasó abajo muchachos fíjate lo que está haciendo Héroes de Falcón están tratando de mantener el balón de un solo lado de la cancha le están permitiendo que vaya de un lado a otro así la defensa no tiene que acomodarse demasiado y pueden estar mejor colocados para no permitir ese acceso que Bucaneros no reverse la pelota exactamente la falta fue de madera empujando se levanta Leunan de 3 1 2 3 y suma 3 Bucaneros de vuelta a las anotaciones 15 a 7 la cortina de Brachon para Niño Kevin Niño va de 3 no el rebote es peleado y ahí falta se molesta Poche y por ese bote de balón al piso a veces es falta técnica a veces eso queda al criterio de los árbitros en esta ocasión no lo vieron así empujó mano derecha en algún momento la NBA condicionaba si el bote iba más arriba de la cabeza era técnico si la picaba desde el pecho no importaba o sea de la violencia al pique depende de la rabia ok está bien chamo Pérez falta no piso raya piso raya chamo Pérez así que Bucaneros con el balón tú te imaginas esa era una medición de rabia bueno vamos con Martín le marca madera Heredia Leunan Díaz tiempo y espacio va de 3 falló y ahí falta ahora otra vez de Poche otra vez sí Vincenzo Poche Jogatores de Palacanestro 15 a 7 dígame tú sabes tú sabes yo aprendí mismo en Italia en el 2006 Pablito exactamente 15 a 7 ahora trata de apretar en defensa Venderte Ovaldo fíjate en estos minutos tiene que Héroes de Falcón aprovechar todas las situaciones en ataque que está recibiendo no sabemos cómo puede cambiar luego el partido qué estrategia qué táctica va a utilizar Mamá Osa para cambiar el ritmo y obtener el momento para subir Jackson Zapata de marca Mendoza que también entró buscando oxigenar pintura Néstor Salazar Bracho Chamo Pérez Kevin Niño Kevin mira el reloj quedan 5 4 3 Madera 2 lanzó falló el rebote despeleado de Kevin Jackson 14 segundos más y calma de Niño Kevin Bracho en pintura con la cortina pick and roll con el Chamo Pérez la descargaron 3 1 2 3 y suma 3 así se rota un balón 18 a 7 buen movimiento de balón utilizan ahora una sola cortina en la parte superior de la misma para conseguir al tirador completamente solo en el costado ya lo han hecho en varias ocasiones el equipo de Reyes de Falcón en el diario además sacó la falta la inteligencia de Kevin Bracho que recibe cuando está cortándose la hora después del roll y cuando congestiona la pintura la defensa la paciencia para descargar ese último pase porque hay otros jugadores que cuando van cortando por el medio dicen esta es mi oportunidad choco o uno contra uno con el jugador que es justa aquí no aquí hubo la paciencia para hacer el pase adicional Leonan Martín Heredia sigue la zona Teobaldo adentro parece que pisó raya no caminó caminó aquí no es como en el beibol hay que devolver la pelota viste el beibol no quedamos con el sugerir está bueno ese balón 18 a 7 Pablito ayer decía Pablito Curry oye si si y ahí va Kevin es Marqueredia Luis Madera Luis Bracho a su lado Quirós hizo el roll y no lo vio ahora si se la dan Quirós niño 5 segundos 4 3 se levanta de 3 no el rebote es de Leonan Díaz Leonan ahí va Martín a buscar casi la pierde si la recuperó Martín miren las cortinas de Teobaldo y Mendoza Martín le marca Duro Díaz se la quitaron se viene Quirós Quirós hasta el aro y suma 2 muy bien protegiendo el balón en extremis 20 a 7 y se pudo quedar en el aire un poquito más de tiempo Steven Quirós para poder eludir evadir a la defensa y terminar ese canto máxima de 13 puntos favorable a Ero muy bien el pase adentro la habilitación de Mendoza para Teobaldo y suma 2 último minuto de acción del cuarto número 1 falta cuarta colectiva para el equipo de Bucaneros sabes lo que me gusta mucho del equipo de Eros de Falcón hoy es que justamente están obteniendo mayores toques todos los compañeros de equipo todos los miembros de ese equipo están tocando toda la pelota durante toda la ofensiva y justamente cuando quedan 5 o 6 segundos que no han resuelto nada recurren a Kevin Niño para que juegues uno contra uno pero no es de que no es de que existe ningún pase aprieten defensa Bucaneros Kevin Niño ante Heredia ahí está la cortina de Bracho pintada Niño Niño pivoteando doble paso excelente gancho y 2 Kevin Niño 22-9 Heredia últimos 20 segundos del periodo Heredia Telaro se la jugó en individual saca la falta y habrán dos tiros libres para el reloj tienen que sumar molesto Néstor Salazar on fire vean ahí están esto armando lío como siempre al banco para que todo el mundo esté activo Pablito pareciera que ayer Paruta hablaba de la actitud y explicaba hay juegos que bueno que los jugadores no vienen enfocados este es el primer juego que le toca a cualquiera de estos equipos en la mañana pero quisiera que aquí el asunto es más un asunto de intensidad y concentración que de resolverlo en la tabla con un partido a la 10 de la mañana Pablo a qué hora se levantó el atleta cuál podría ser la rutina para estar aquí que el tabloncillo bueno eso depende del atleta que crees tú pero en el grosso modo yo sé que usted es un hombre bohemio dígame no bueno te tendrías que estar levantando aunque sea unas 3 con 3 horas o 4 horas de antelación que el atleta no está acostumbrada claro para poder desayunar prepararte reposar y luego centrarte en lo que va a ser el partido usualmente los equipos van a llegar al gimnasio con 2 horas antes del partido por lo tanto sí tienes que tener aunque sea 2 horas previas donde tú hayas podido refrescar la mente hayas podido entrar en razón de que es lo que vas a hacer obligar a acostarse temprano a noche no estaba fácil pero bueno los videojuegos a veces tienden a truncar eso Kevin Niño 5 4 3 Zapata 2 1 vamos a ver a Niño no entró el balón rotaron hasta el último minuto como se exprime un cronómetro para culminar el primer cuarto con victoria parcial de héroes 22 11 Luis Miguel pese a la diferencia no está contento con la última posesión el coach Mario Andriolo hubo algún tipo de reclamo hacia Jackson un zapata un zapata porque decidieron lanzar desde la larga distancia y no terminar de ir hasta el canasto pero había buena defensa de Bucanero para evitar eso en el banco de Bucanero se va a hablar de actitud se va a hablar de cómo afrontar el resto de los tres cuartos que le quedan este compromiso eso lo vemos ya todo en el lenguaje corporal de Néstor que aquí va Néstor Salazar cómo va a componer esto lo vamos a escuchar y lo hemos entrenado mil veces y nosotros lo estamos mandando empujar ¿por qué tiene que chocar este con este? si estamos mandando avisando tarde no vale escucha ya tú sabes ya tú sabes empujamos rotación del lado contrario a la bola nadie está cayendo ahí vemos esa parte de lo que nos dejó este primer cuarto comenzaba acompañando el ataque de Leonan Díaz Eduardo Díaz pero Kevin Niño terminó con 10 puntos todos además cerca del canasto aprovechando la capacidad de definición que ha tenido y ahí tienen gracias Ronnie el finger roll de Kevin Niño dos triples del Chamó Pérez es la larga distancia justamente a eso se refiere Néstor Salazar cuando estaba hablando con sus pupilos están jugando push en los bloqueos directos eso quiere decir que el defensor tiene que empujar a su hombre que está encortinando para que su compañero defensor pase por detrás de ambos eso es para que sea Kevin Niño o Jackson Zapata que tomen un tiro de tres muy alejado del canasto o que ellos puedan cortarle esa entrada de esa vía larga cosa que no han estado haciendo y por ende está el partido de esta manera veamos las estadísticas y mientras es ocurrida arranca el segundo cuarto y narra al green Adrián Sarrangel gracias Luis Miguel Mendoza y le hicieron un bloqueo arriba con falta empieza a remar en estos mini partidos del segundo cuarto Buscaneros con buen negocio parando el reloj buscando tiro libres ahí está la repetición del FAO de Quirós y le va con el 25 sí bueno entra Iglesias sale Luis Madera van a reforzar pintura en héroes falló el primero no es negocio 22 a 11 hoy los dos primeros partidos en Parque Miranda y se cierra el sábado con los dos tercero y cuarto juego en Margarita uno de dos para Mendoza extendida 2-2-1 van a presionar ahí está ya 1-0 la defensa va Emiro el pase adentro Brian Favre y vale la sexta fíjate que manera tan rápida de generar puntos y de cambiar la dinámica del partido era de esperarse que Néstor Salazar saldría con una presión y de que de que manera pueden cambiar las cosas aquí si logran concretar este tiro libre que montarán nuevamente la presa nos escribe y nos saluda Tomás Farfán fanático del baloncesto gracias por tus conceptos aquí estamos en Superliga Brian bueno 22 a 15 partido más o menos pequeño sigue la extendida Quiroz le sale Mendoza va con Kevin Niño ya estamos en sección de ataque Chamo Pérez Chamo Quiroz con Kevin Niño Kevin doble paso descarga con Chamo Pérez que va de 3 1, 2, 3 y suma 3 así se mueve un balón 25-15 de la 2-2-1 a la zona 2-3 pero aquí Kevin Niño pudo pasar la primera línea defensiva y luego rompe y descarga Brian en media distancia falló el rebote es para Zapata Kevin Niño viene con calma hombre en esta posición Chamo Pérez en finta dejó atrás a Heredia Chamo Pérez Kevin se abre el Chamo y también Zapata las cortinas de Iglesia pero van con Chamo Chamo se levantó a media distancia a Hierro Mendoza Heredia Brian y a correr Brian Heredia a su lado a Miros pero va en media con todo llegó hasta el aro tocó la puerta del Vaticano y no vio al Papa 25-15 Pérez ah bueno Kevin Niño Kevin buen pase y la cortó Brian fíjate que el ataque de héroes se está ralentizando un poco están cayendo nuevamente en un poco esa retención del balón lo cual no permite la fluidez con la que han llegado hasta 25 puntos Iglesias le caen dos excelente va con Quiroz el pase de pique lo cortó Brian y se viene con todo Emiro Hernández bandeja y suma dos siguen presionando ahí viene el doble sting casi la roban Quiroz ajá Heredia Mendoza en la finta buen pase adentro y suma dos tiene que pedir tiempo el equipo de héroes de Falcón no le gusta lo que ve el coach y tiene que afinar todo lo que está haciendo ahora buscar en el defender le robaron la pelota corrieron la cancha y les metieron dos puntos luego solo estaba el sacador y quedó un niño el resto de los jugadores se quedó esperando y se mantuvo la extendida 2-2-1 en algún instante estaban cerca de la media cancha cuatro contra dos pero cuatro defensores y tan solo dos atacantes Mario Andriolo a ver como reajusta su equipo que está ordenado pero ante la presión les ha costado en el ataque Mario muchachos que hace Bart dos botes y se te va sobre la trampa si vos ves retrocede y cambia el balón de helado pero nos pusimos fuego nosotros estaban muertos y le damos de comer con la mano muchachos vamos vamos sube la presión sale chamo es punto bueno y bastante cierto el comentario de Andriolo justamente las presiones no se pueden romper por tierra por los costados porque ese es justo el espacio donde están buscando hacerte la trampa especialmente apenas cruza la media cancha ahí en esa esquina donde te hace la trampa para tener tres defensores con la línea lateral y los dos defensores no cuatro con la línea de media cancha lateral y los dos defensores haciendo la trampa Bucaneros remando 25-19 gracias a todos los que nos escriben esto es Superliga TV la evolución del baloncesto es la gente de TV estamos en todo el país en todo el planeta con el YouTube hombre en esta posición para la defensa de Bucaneros chamo Pérez vamos a ver cómo resuelve Héroes el paseamiento con Jackson Jackson falló el rebote de Iglesias balón rifado y por ahí se llevan a Tilano por el medio una barbaridad cuidado con el presentador vale viejo tú sabes ahí va Brian Brian buen pase y no ahí está Jackson Zapata pendiente Jackson Pérez tiempo y espacio va de tres falló Mendoza Emiro le marca Bolívar con todo Emiro falta de Bolívar marcar Emiro la verdad con ese movimiento ese crossover no está fácil nos escribe en Maracay Erika Aguilarte saludos Yacielena Brito Margarita la hermana de Pedro Brito saludos Pedro a Yaciel a todos ahí está rotando el balón Emiro lanzó falló Kevin Niño dice calma voy contigo el chamo Pérez 25-19 Jackson Bolívar Bolívar ante Ryan muy bien Bolívar lo dejó atrás doble paso el pase con el chamo Pérez y suma dos que experiencia del chamo en esa canata ese echadito para atrás con ese tiro una parábola bastante alta como que el tiro de Dernowitzki cuando se echó hacia atrás ese mismo el cisne el cisne flamengo flamengo ok más playero más floriano bueno lanzo en ella se quedó corto Iglesias Pérez y Niño 27-19 chamo Pérez Iglesias Bolívar de marca Brian de pique con Jackson Zapata ante Mendoza Jackson en finta muy bien en la descarga y suma dos Iglesias que entendió que su compañero había traído la marca además la puede dejar suave ahí en el tablero es necesario que Iglesias finalice todo ese tipo de canastas para que su equipo se mantenga con chances para terminar y además para que sus compañeros tengan la confianza de descargarle el balón cuando él corte Mendoza en gancho de derecha y falló vamos a ver la salvó Jackson Zapata en extremis chamo Pérez con Niño y se viene Kevin en calma corre el reloj Niño Iglesias con la cortina también Jackson Zapata tiene la bola Bolívar todos la tocan Iglesias de pique con Chamo ahí está la cortina Chamo se levantó de tres al hierro Mendoza Bryant y a correr con Emiro ahí va Emiro Emiro Teobaldo en media distancia y suma dos 29-21 Kevin Niño le extiende en la defensa Bolívar no hay a quien pasar falta de Bryant falta confianza ahí a Luis Bolívar porque no había driblado y estaba actuando como si hubiera frenado el drible tuvo la oportunidad de driblar con la izquierda al menos dos piques te alejas de la mitad de la cancha y ya vas a tener más espacio cuando entra Pichi Torres y le unan Díaz por Bucaneros de la Guardia héroe de Falcón Wilkinson Dávila a defender pintura Wilkinson y Poche también se anuncia y le permiten entrar Mendoza a descansar y Kevin Niño que ya ha jugado todos los minutos que van de esta primera mitad en la posición de uno creo la condición física creo que salió como dos minutos cuando entró Luis Madera y después entró él otra vez pero tener que adecuarse a jugar ahora en una posición completamente nueva y no lo está haciendo mal el día de hoy Kevin Niño jugando aquí 1, 2, 3 y suma 3 se llevó la defensa a un lado Jackson Zapata pica en Poch Tomás Pérez y suma 3 32-21 24 de los 32 puntos entre el Chamó Pérez y Kevin Niño Leunan Díaz Emiro le salen 2 a la marca Leunan en media distancia se levantó al hierro el rebote es de Dávila Wilkinson Chamó Pérez la pide Niño pero el Chamó Pérez quien comanda la cortina de Dávila ante Leunan Díaz va el Chamó Pérez Chamó Jackson la pide Niño y van con él el pase de pique ante Miro empieza a pivotear Kevin Kevin a los Flamengo ahí suma 2 se acuerdan de Derno Whisky en este partido 34-21 caramba mostrando recursos no solo el recurso sino todo el despliegue armamentista que tienen Kevin Niño y el Chamó Pérez el arsenal de los dos y Jackson Zapata no ha entrado todavía así es Emiro Poiche Poiche le tocan el balón con falta Poiche si subía en gancho directo tenía más chance en mi opinión 34-21 ahora excelente para el reloj hay que meter tiros libres Vincenzo Poiche Tío Baldo pide cambio por el lanzador si mete el segundo tiro libre se va a detener la acción para el cambio otra vez la máxima que tiene el equipo de héroes y que ha tenido en el juego 13 puntos suma el primero Vincenzo entra Luis Madera muchachos por Chamó creo si no el Chamó está alineado cabello oxigenado hay varios en héroes que tienen su cabello oxigenado está jugando con doble base o sea Kevin vuelve a pasar al puesto 2 y Luis Madera Jackson Chamó viene Dávila a montar la cortina 8 para disparar 7 6 ahí está la cortina hace el rol va Chamó Luis Madera en zona E va de 3 no el rebote es largo la cortó el Chamó el Chamó con Dávila ahí estaba el Pichi Torres falta Dávila reconoce el Chamó Pérez que le dio la pelota era difícil en lugar de darla a Jackson Zapata que venía cortando paralelo a la línea final tenía una ventaja numérica ahí un 3 contra 1 y Jackson viniendo desde el lado izquierdo podría haber sido el pase más más fácil 34 22 arriba héroes está en colectiva héroes de Falcón en este segundo cuarto ya tan solo una falta a Bucaneros a veces eso no se traduce necesariamente en defensa limpia sino en falta de intensidad falta de que exista de vez en cuando roce o contacto para decirle al atacante o al equipo contrario hey aquí estamos nosotros y no ha existido hasta ahora no se ha visto Eduardo como en el partido anterior sabe que es uno de los líderes ofensivos de este equipo junto a Emiro por parte de Bucaneros en el hierro sí falló los dos rara vez vamos a ver esto va a sacar héroes y va a extender defensa a Bucaneros por como está parado en el tabloncillo 2-2-1 claro Kevin Niño a ver cómo salen Luis Madera Niño por el medio el mismo Niño salió Kevin le marca Martín la cortina de Dávila Kevin y falló la bandeja cuando parecía que venían dos más Emiro a correr Teobaldo en media distancia y suma 2 es el segundo tiro de Teobaldo desde ese mismo sitio de verdad que bastante confianza de este jugador el día Kevin cerca de la raya pero hay falta de Martín empujando ya está evitando las pérdidas el conjunto de héroes con Luis Madera Kevin Niño del Chamó Pérez puso a 3 conductores de pelota para evitar justamente que le sigan robando en primera línea Chamó Pérez Madera Jackson Jackson Zapata falta ofensiva de que está el árbitro que empujó con su brazo desplazó al jugador que le defendía 10 arriba en este instante el conjunto de héroes 3-4-24 que ahora se ajusta en una zona 3-2 Emiro Leunan Martín buen pase de pique con Teobaldo en su tiro preferido esta vez no Jackson con el rebote ahí va Jackson Jackson Chamó Pérez va de 3 no el rebote del Ávila inmenso arriba pero se la sacaron cuando bajó el balón balón de Bucaneros va a sacar Emiro vienen cambios Quirós se anuncia en mesa técnica ahora sí va por el Chamó Pérez ahora sí descansa el Chamó a descansar Rafael el Chamó Pérez ¿te acuerdas cuando llegó a la selección Pablo? llegó hablando boricua acento boricua yo lo estaba ese año ah sí está bien viene Brian Emiro yo estuve 20 años ahí cubriendo la selección Leunan 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 la cortina es de Pichi pierde el balón se fajaba Quirós Emiro 4 3 se levantó Teobaldo al hierro Leunan Díaz le sacan el balón con falta de Madera vamos a aprovechar esta detención y hablemos de noticias salió el boletín de la Superliga con la reprogramación de los partidos del grupo B los que involucran al conjunto de cangrejeros cangrejeros cóndores el 19 de abril a las 7 y 45 taurinos cangrejeros el 26 de abril a las 2 y 5 de la tarde y cangrejeros centauros el 2 de mayo a las 5 y 4 de la tarde esa es parte de lo que se ha decidido con la reprogramación también está la resolución de una protesta presentada por centauros ante el Supersónico que involucra el tema de Inestrosa dígame dígame cuando vimos esa canasta de Dávila nuevamente Kevin Niño facilitando las cosas para sus compañeros descargando a los hombres grandes después de una gran penetración al centro bien ataca a Brian a Hierro Kevin Niño héroes con Quirós Quirós Zapata Zapata Dávila fuertemente lo marcaron Leunan Emiro de revés y sumados enviamos un gran abrazo al coach Jorge Arrieta de cangrejero de Monagas y a toda la organización pues ya viene su andar Jorge que te recuperes nueve arriba el equipo de héroes 3-6-27 la pizarra en este instante hay una violación de un artículo con la inclusión del jugador Inestrosa por lo tanto se le pierde el juego en la mesa el equipo de SuperSolid oh ya vamos a ponernos al día con eso último 40 segundos Madera lanzó la flotadora y no pudo el pase largo ahora pusieron a Correa Díaz y cuando hay que controlar el balón quedó mal y le duele y le duele está muy adolorido Eduardo Torres ahí vamos a tener ya esa toma espectacular creo que es el brazo izquierdo se lo estaba tocando cuando llegue el trainer ojalá no sea algo mayor que lo pueda solucionar porque el aire será por los movimientos parece que le sacaron fue el aire y Luis Madera no sé si subió con la rodilla en el doble paso la rodilla el pecho estaba ahí casi cometiendo una falta que creo que es lo que reclamaba también el pecho dice que la rodilla le ha hallado ahí donde están masajeando vamos a ver la repetición si ahí está se subió con la rodilla se subió con la rodilla si si oye que buena toma gracias mi gente 36-27 mira esta es nuestro director Ronnie nos está acostumbrado a hablar mucho español últimamente pero entiende de lo que nosotros estamos conversando don't speak Spanish pero yo lo entiendo I can't do it 36-27 wow vamos Pichi vamos yo no sé si por tanto señal de dolor alguna costilla se pudo haber visto afectada Néstor Salazar a ordenar filas ¿por qué están chocando en eso? ¿por qué están chocando en eso? acá a ratito si yo empujo porque me voy por atrás no hay nada vamos Néstor vamos estoy saliendo la lluvia ya me estoy llevando con el mío bueno y Néstor Salazar refiriéndose al mismo tema que tocó en el último tiempo muerto que solicitó justamente en la defensa está hablando de que sus jugadores están chocando entre sí mismos porque no hay comunicación con respecto a pasar por detrás de las cortinas en cómo ayudarse y eso hay que hablarse ahí a los claro eso tienes que hablarlo demasiado y justamente eso es lo que está haciendo lo que está aprovechando Kevin Niño en esta primera mitad llegando hasta el aro o descargándole a sus compañeros hombre a hombre vámonos con el 36-27 últimos 31 segundos ahí está Quiroz Gerardo Chourio acaba de ingresar por el conjunto de Bucaneros la miseta Díaz de Bucaneros Niño Kevin le marque Miro 12 para el disparo 18 en juego Kevin Kevin aprovechó foul había continuidad de ese balón Coqueto no quiso entrar todavía Bucaneros de la Guayraná ha conseguido la manera de frenar a Kevin Niño Kevin Niño es el que está anotando y organizando toda la ofensiva del equipo de Héroes de Falcón ha sido un partidazo para Kevin en este inicio el chamo Pérez estaba del lado contrario y no hubo una ayuda del jugador perimetral porque aparte si lo cierras a lo mejor que ven la suelta al perímetro porque el jamé de los triples nada más ha sido el chamo Pérez que no estaba involucrado en esta posición y tampoco hay ayuda cuando vemos el pichi sobre todo cuando suben los brazos ese tipo de dolor de golpe ahí la verdad que son difíciles 37-27 diferencia de 11 para la última posición en el siluato vienen cambios o hay tiempo si hay tiempo de Néstor Salazar para tratar de descontar en este último ataque está molesto platicando con el juez principal Américo Rodríguez por la señalización de la última falta a Kevin Niño ahí arrancó la molestia con los jueces de Néstor Salazar que va a organizar una última ofensiva recuerden en el segundo cuarto cuando pides tiempo no avanzas a tres cuartos de cancha tienes que bajar la pelota y luego es que arranca ese sistema ofensivo Néstor Salazar tal vez Emiro para consumir cuatro bajos dos cortinas fíjate está señalando los cuatro abajo ahí está la cortina que hablábamos ellos van a estar en zona y miro no importa él te va a poner así para que te viste por la derecha ¿bien? y que dice Andriolo están esperando a ser así o no tenemos equipos en colectiva héroes no queriendo dar una falta para poner en la línea al equipo de bucaneros de la guaira ni bucaneros cometer una falta en ataque que descansa el chamo en esta posesión e ingresa Víctor Álvarez en defensa Álvarez con el once y nos nos han parado fíjate que Néstor Salazar esperaba una zona pero no muestra una defensa extendida ahí va atacando con todo Emiro a ver si se recogen en zona 7 6 5 cortina 4 3 el disparo va de 3 al hierro el rebote queridos amigos el rebaño llega a 0 y luego de 20 minutos de acción del primer tiempo cuando si no vale y reclama Mario Andriolo porque había escuchado yo pensé que se escuchó el silbado es que hubo es que hubo un pitazo por parte de los árbitros pitaron una falta en la última jugada sobre Steven Chiroso se escuchó todo el mundo con ese exactamente y muchas veces hemos visto tiros libres con el reloj en 0 se acabó la primera mitad es lo que está diciendo Roberto Obrecht y Américo Rodríguez bueno amigos entonces si 38 27 luego de 20 minutos de acción culmina el primer tiempo acá en Parque Miranda con un equipo de héroes que salió a buscar el juego desde el vamos tal vez no la actitud mostrada en Bucaneros es lo que sorprendió en este primer tiempo y ahí está ese 38 27 muchachos Kevin Niño y el chamo Pérez piezas fundamentales en la ofensiva del conjunto de héroes de Falcón lo hablábamos en la previa un equipo que tenía que darle un poco más de fluidez a su ofensiva que no podía tener posiciones en la que la persona que bajaba la pelota tuviera el balón hasta que quedaban 6 segundos porque complicaba a todos sus compañeros y toda la ofensiva y lo hicieron y fíjate cómo los ha ayudado porque en esta ocasión el equipo de Bucaneros solamente tiene 27 puntos no han logrado correr la cancha de la manera que lo han venido haciendo en otros partidos ni tampoco ha cedido el balón héroes de Falcón no ha hecho esos tiros rápidos que lo ponen siempre en desventaja cuando vemos aquí imágenes de esta primera mitad Jackson Zapata comenzó bastante bien pero luego se apagó porque el protagonismo lo han llevado más que todo Kevin Niño creando juego y anotando y el Chamó Pérez con esos tiros desde el periodo pero han llevado el juego además con características muy distintas Kevin Niño está llegando hasta el canasto cuando tuvimos parte de lo que hizo en ese primer cuarto y cuando la defensa congestionaba la pintura se comprimía llegaron los tiros desde la larga distancia del Chamó Pérez vean dobles cerca del aro de Kevin Niño y triples para el Chamó Pérez es básicamente el resumen de lo que ha sido esta ofensiva que también pudo correr Steven Quirós tiene dos canastos justamente llegando hasta el aro pero de resto el resumen y los highlights que estamos presentando presentan características similares porque fue a lo que se dedicó el conjunto de Héroes de Falcón y Chamó Pérez que además tiene una una cuentica con alguien porque ahora cada punto hace la señal de silencio respectiva mejoró Bucaneros en el segundo cuarto marcó una zona extendida 2-2-1 que después que pasaba la mitad de la cancha se convertía en hombre o en una zona 2-3 pero se le atacaban desde la larga distancia el Chamó Pérez y cuando se abrían los espacios Kevin Niño está al canasto no están teniendo comunicación en la defensa y por ende también Kevin Niño está aprovechando todas esas grietas que le están dando Bucaneros de la Guayra cuando vemos aquí las estadísticas 50% en tiros de campo para Héroes comparado con el 33 por parte de Bucaneros un 60 y 40% en tiros de 2 para ambos equipos 33% desde la línea de 3 para Héroes un 14 un paupérrimo 14% para Bucaneros y los tiros libres 100 a 81 esos son los números totales hay ventaja en la zona pintada en los rebotes para el equipo de Héroes también en la colectiva fíjate las asistencias hablo un poco de lo que comentabas no están abusando el uno contra uno sino que hay gente que ha tenido la posibilidad de lanzar recién recibiendo un pase vámonos a descansar un ratito ya venimos este es el medio tiempo arriba Héroes 38 27 sobre Bucaneros Héroes 39 y la ¡Gracias! 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 primera mitad, 28 puntos de los 38 son entre el Chambo Pérez y Kevin Niño luego Eduardo Marcano también tiene 6 al igual que Emilio Hernández y Brian Durán se bajó con 5 puntos y aquí están los líderes en los otros renglones estadísticos individuales, no hay tapones en el compromiso dos pelotas ganadas tanto para Brian Durán como para Jackson Zapata y vean las asistencias, Jackson Zapata tiene 2 puntos pero 4 asistencias en el compromiso. Y 5 rebotes Amigas, amigos SuperRicaTV 38-27 gana Héroes, segunda pausa ya venimos ¡Gracias! 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 y suma dos, que velocidad este muchacho, 40'29 José Miguel Rodríguez Goitia Jomi hombre de Diablos de Miranda un abrazo por estar en sintonía falta de León Andías 40'29 saludamos a Gregory John también propietario de Bucaneros se nota una agresividad distinta en el pase sin balón entre las cortinas de los jugadores de héroes y como está reaccionando el equipo en la falta sí, sí, sí y como está reaccionando el equipo de Bucaneros 40'29, Jackson lo taparon con falta, asume el foul Eduardo Díaz en intento de bloqueo fíjate que se comete mucho ese error a veces en la defensa, el defensor tiene siempre que cubrir el espacio que va a hacer el jugador ofensivo para lograr frenarlo, porque cuando dejas esa pequeña grieta y tratas de luego cubrirlo con el brazo la mayoría de las veces va a ser un foul Pablo Machado Luis Miguel Núñez en los comentarios en Superliga TV les describe al ring Adrián Zarrangel positivo para Jackson le hace falta a Bucaneros que aparezca la ofensiva que vimos en el partido anterior de Eduardo Díaz hombre de la pintura pero son jugadores que necesitan que sean habilitados en situaciones para poder anotar en este momento no han logrado la defensa que les genere esas situaciones de ventaja numérica para poder anotar falta de Jackson luego ahora cuando cometen foul y Pablo lo hacía esa carga como que yo no fui special team no, no, no no, no Mendoza con Brian cortina de Mendoza Emiro en la finta Emiro la descargó con Leónan va de tres uno, dos, tres y suma tres Leónan tiene los dos triples del equipo de Bucaneros en este compromiso y foul mutuo fuera de la acción del balón hay repartición de consejos y recuerdos entre los jugadores bueno de pronto están celebrando el cumpleaños de Chamon Peri es que de las faltas que han sancionado solo una fue sobre la pelota que fue la de Jackson Zapata el resto han sido acciones sin la pelota él es Kevin Niño con la esférica va con Jackson le marca Díaz Jackson se levantó en media distancia no gran rebote de Neunan y nos vamos con Bucaneros Mendoza le niegan el pase van con Emiro va de tres falló el rebote de Brian que está en todos lados Emiro perdió el drible Niño este es Quirós y va Niño Kevin doble paso y saca la falta Pablo Machado como la vio una jugada que se genera del esfuerzo defensivo claro y le ponen esa situación numérica ventajosa al equipo héroes de Falcón el esfuerzo de Steven Quirós llamativo porque la pelota quedaba entre dos jugadores de Bucaneros cuando ahora hay una conversación en la mesa técnica entre Roberto Abreu y quien está decomisionado en este compromiso por eso no entrega el balón a un Américo Rodríguez están conversando justo al lado de la flecha de la ley de posiciones alternas que por cierto es que estábamos en pausa y vinieron la gente de los jueces a ver si era o no la falta cantada al final del primer tiempo y me quedé en asco con eso se lo iban a revertir si no Miguel se quedó así 42-32 positivo también para Kevin Niño que tiene un juegazo Bryan Leonan Díaz Bryan ante Quiroz por el medio allá sale Leonan y van con él la cortina Eduardo Díaz marcación total buena extensión de brazos excelente asistencia defensiva deja nueve segundos a Bucaneros para atacar utilizando los brazos bastante los jugadores de la primera línea defensiva del equipo de él que son Kevin Niño y Quiroz Bryan por el medio Mendoza en el hierro gran rebote de Dávila y Kevin Niño y se está ganando y hoy con calma Kevin ahí viene la cortina de Iglesias de Iglesias Dávila los hombres altos de héroes en cancha Quiroz seis cinco cuatro va Quiroz hasta el aro en falta amigos de Dávila empujando en la búsqueda del rebote 43 32 en los mini partidos teóricos que Bucaneros se plantea sigue siendo la diferencia amplia para el equipo de héroes buen pase dentro falta arriba excelente juego entre pibos entre Eduardo Marcano y Eduardo Díaz en esa ocasión Eduardo llega justo hasta el corazón de la defensa para luego habilitar con ese pase de pique aquí vemos la repetición a Eduardo Díaz que le cometen la falta y aparte todo se genera de la jugada de pique and roll en 45 grados entre Emilio Hernández y Joandrit Mendoza y luego él es quien descarga pero todo parte de esa jugada de pique and roll en 45 grados positivo el primero como decía Pablo generarle el juego a Díaz Eduardo buena idea Mendoza 43 33 intentando bajar a 9 43 34 7 minutos 16 segundos del tercer periodo extiende la defensa Niño por el medio con Iglesias la pide Niño a su lado el chamo Pérez Kevin la cortina de Dávila hizo el rol no van con él casi la pierde de Niño van con Iglesias en flotadora y suma 2 por todo el medio como no le gusta el coach que está defendiendo ahí estuvo un poco tarde Eduardo Díaz tenía que dar un paso adelante para intentar complicar la situación intento de triple errado por parte de Leuna Díaz y viene Chamo Pérez ahí está la cortina de Dávila para liberarle Chamo bueno el rol va Dávila estelar o no el rebote ofensivo foul y ese balón coqueto no entró intraducible lo que Dávila decía 45 a 34 pregúntenle a Ronnie what do you say mira a ver quedaba Adrián Iglesias quedó en el piso tendido quejándose un dolor en el rostro está en la esquina de la cancha ahí está el golpe en la repetición sí fue fortuito fue una jugada de juego que no ahí está hay sangre entre deben darse cuenta ya América da ingreso al cuerpo del médico seguramente tendrá que salir para ser atendido ya que hay sangre en la nariz seguramente en la caída del rebote recibió el golpe la nariz o el labio o la no bueno toma esto en detalle usted no se pierde nada en Superliga TV la evolución del baloncesto hombre importante porque le está yendo a héroes bien con los dos grandes ahí en cancha en la repetición con el codo ahí cuando sube las manos Joandri Mendoza ahí está ahí de abajo hacia arriba estilo uppercut oh my god está on fire 45-34 pobo boxeo está bien viene Ávila en el tiro libre buscando la concentración ojo Jefferson Coronado va a ver sus primeros minutos porque lo que estaba haciendo el coach es que luego descansaba o a Ávila o a Adrián Iglesias y los cambiaba entre ellos pero ahora ve sus primeros minutos el muchacho Jefferson Coronado ahí están los tiros libres de Ávila 46-34 12 arriba héroes Eduardo Díaz Mendoza León León Díaz León a Estelaro falta arriba según gola individual y saca el foul le da resultado en ataque a Bucaneros el juego de pick and roll en 45 grados de lo que le ha tocado hacer cuando le toca jugar media cancha en donde mejor se ha visto al menos en este tercer cuarto claro y eso tiene mucho que ver porque tienen muchos jugadores que se benefician de ello o sea el juego colectivo es lo que puede beneficiar el ataque de Bucaneros de la Guaira ya que no pone la responsabilidad en un solo jugador cuando lo hace con una sola cortina en la parte superior está poniendo casi toda la responsabilidad en el que maneja el balón y cómo pueda generar juego cuando juegas a 45 grados tienes otro movimiento que está tomando lugar en el otro lado de la cancha por lo cual es muy beneficioso para este equipo de Bucaneros que le ha podido sacar ventaja a estas últimas dos posiciones ya es positiva al anidar el primer punto en el tiro libre por cierto la infracción fue de Jefferson Coronado arriba en lo más alto sumó dos Leonan entró Chaurio con el 10 en la maquinaria naranja niño Chamo Quirós por el medio Chamo Pérez con Coronado ahí va el Chamo descargó con Quirós en finta Quirós hasta el aro doble paso y balón que no quiso entrar Pérez niño calma ahí va Kevin Kevin ante Miro falta ofensiva con el hombro desplazando a la defensa de Miro es un poco un poco goloso ahí Kevin niño grande repita esa falta ofensiva vamos a ver aquí la repetición después de la pausa en el rin ahí pero quizás por la extensión sí extendió el brazo y miro Shorio Shorio con Brian va de tres el rebote es defensivo gran rebote del Chamo Coronado Kevin niño la cortina doble para él el rol con Dávila por el cristal y falló pero que bien era elaborado el pick and roll Emiro Emiro por el medio inventó y se quedó corto el rebote y el pase largo para Chamo Pérez Kevin dice muy bien Pérez le dice niño calma que ordene el juego 46-36 ahí va Chamo Pérez Andeleu Nandía Chamo en velocidad gancho no Eduardo Díaz se viene Brian Brian la cortina de Shorio la flotadora de Brian falta para el reloj y recibió un golpe en la rodilla derecha en la espinilla no solamente Brian sino Eduardo Díaz cuando intentaba la flotadora para en el reloj Luis Miguel las fricciones y los golpes están siendo aparatosas cuando restan 4'45 se detiene el reloj se detiene la pelota después de que resten menos de 5 minutos tiempo de Superliga TV se mantiene en el suelo Brian Duran lo ayuda ahí Chorio porque le desordenaron las ideas vemos la repetición Chocó con Coronado que era una pared y Coronado no saltó en vertical sino que estaba girando y saltando hacia adelante y comete la infracción y deportivamente pidió disculpas a Brian y estamos con Néstor Salazar que no ha podido quitarse esos 10 puntos de encima ahora va la línea de dos tiros libres a bajar la 8 o intentar hacerlo así es que se habla ya yo sé miro esto se ponte en la segunda línea ya yo sé que tengo que hacer miro Brian Brian ¿Anda bien? no es eso dos tiros Brian hay que seguirse hablando en la defensa hay que seguirse hablando ya no dejaron saber que la defensa será uno dos dos y con respecto a Néstor le pide la ejecución a sus muchachos en los mini partidos ya cuando han pasado cinco minutos y más sigue siendo de diez la diferencia bueno vienen los libres de Brian tercer cuarto un tiempo que es obligatorio para ambos equipos que es el tiempo de Superliga pareciera que se podría extender la defensa de de Néstor Salazar sumando por nueve pierde el equipo Naranja en el papel que lo aguanta todo todito en las proyecciones de estos dos equipos era victoria aquí rivales directos 46-38 Madera Madera ante Brian Luis Brian casi la robaba a Brian te lo juro dice no la toqué te lo juro le leímos los labios a Brian son a dos tres invitación al tiro a ver cómo la resuelve Dávila en cortina Madera con el balón Quirós Niño y Quirós Pérez ajá Luis Madera tiempo y espacio va de tres falló gran rebote de Leon and Díaz que también está en todos lados igual que Brian son unos fenómenos Brian Shourio Leon va de tres uno dos tres y suma tres el partido se está poniendo pequeño y no le queda otra que a coach Mario Andriolo pedir tiempo bueno y buscando aquí el equipo de un colero de la guayra regresar a este partido ya están abajo ocho puntos han montado esa zona cinco puntos han montado esa zona dos tres que le dio resultado en esta última instancia vamos a ver cómo lo resuelve Mario Andriolo y Héroes del Falcón ayer la liga designó a los jugadores de la primera semana en la burbuja de Margarita fue Elvis Baez el jugador de Trotamundos de Carabobo y aquí fue Ángelo Cisneros el jugador de Diablos de Miranda bueno vamos a ver qué nos dice el coach en rotación sale Zapata en el que esté cerca de Jackson en una acción que levante la mano para cuidarlo volvemos al hombre volvemos al hombre dale clarito volvemos hombre a hombre 46-41 toda la gente de la Superliga TV siguiendo este compromiso Margarita dos partidos hoy Jackson Zapata porque un niño en el equipo de Héroes Jackson Zapata esa selección juvenil de Venezuela tuvo grandes exponentes aún están en la liga ya lo vamos a ver nombrando pero fue un gran equipo dirigido por Salazar Jackson Luis Madera a su lado Quiroz van con él ahí está la zona Pérez Quiroz Madera el pase adentro con Dávila en finta lanzó y lo taparon Leonan Díaz y ahí viene Bucaneros ahí viene Brian Leonan la pide Chaurio Chaurio la tiene en finta Emiro Chaurio va de tres uno, dos, tres y suma tres era un poco confundido porque Mario Andriolo pidió que su equipo fuera hombre a hombre y en esta ocasión se iba a jugar un solo es así te la compro excelente Pérez Zapata 46-44 partido pequeño ahora ahí va Chamo descargó con Quiroz se levantó de tres al hierro el rebote es no hay falta falta de Dávila sobre Leonan Díaz amigas, amigos hay colectiva se viene el posible empate fíjate que Bucaneros ha estado llegándole muy cercanamente a todos los tiros los está punteando bastante cerca ya no son los mismos tiros con lo que estaba contando Héroes de Falcón en la primera mitad por ende ya regresaron de vuelta al partido además esta fórmula de la zona 2-3 también le dio resultado y fue cuando pudo obtener su mejor momento en la victoria contra el equipo de Brillantes cuando a Brillantes no le cayeron los tiros se fue cerrando cada vez más en esa zona 2-3 cuando vemos a Adrián Iglesias con ese tapón nasal y vuelve Kevin Niño en el conjunto de Héroes aún no se pone esto los mini partidos ahora si están funcionando pues están 3-0-7 el tiempo de Superliga TV llegó restando 4-45 en 1 minuto 40 se quitó 10 puntos del equipo de Bucaneros en 3 minutos 7 segundos partido nuevo empate a 46 Chamo por el medio se la quitaron a Kevin Niño Emiro amigas y amigos por primera vez en el compromiso arriba Bucaneros Quirós ahí venía otro robo Chamo Pérez y Madera Luis Pérez Quirós por el medio rotando el balón Jackson quedan 8 Madera Madera buscaba el pase pero suena el silbato hay falta hay dos hay conectivas fíjate el cambio que ha dado Bucaneros de la Guaira anímicamente están en todos lados ahora están todos conversando hablando se escucha mucho la repercusión de esta defensa por parte del equipo Guairé así es amigos ahora le toca a Madera emparegar o no el compromiso mete el primero 2 minutos 37 segundos ya decíamos que era un partido parejo el ojo de Tigre de la Guaira volvió y emparecó el partido cuando salió Héroes con todo 48 iguales dígame Luis Miguel Roberto Abreu que había una zona de la cancha que no estaba seca y mientras cobraban tiros libres el propio árbitro estaba pasando sus pies y haciendo sonar el taloncillo y acabó Díaz con todo gran pase de puerta trasera Kevin Niño se quedaron celebrando un poquito de tiempo un poquito demasiado Pérez Zapata va de 3 al hierro el rebote de Emiro 48-50 Emiro a su lado Chorio Emiro ante Quiroz ahí va Emiro falta se jugó la individual y para el reloj negocio para el equipo de Bucanero sumar y sumar vemos la repetición gran pase excelente Chorio con la visión de Juan el chamo Pérez llamando a sus compañeros buscando de promover la calma en el conjunto la verdad que no pueden han hecho un excelente trabajo hasta este punto donde Bucanero ha regresado de nuevo al partido con defensa o sea tiene que poder tiene que buscar esa defensa nuevamente eso es que más defensivos que lograron en la primera mitad le hace falta Iglesias en la pintura que tuvo un tremendo primer tiempo luego del golpe ha tenido que estar ahí siendo atendido y recuperándose 48-51 dos minutos exactos defensa extendida Quiroz con Chamos Pérez la pedida Kevin Niño por el medio pero es Quiroz madera Luis Luis descargó con Quiroz y va de 3 no el rebote lo intentaba pelear Jackson ingresa por primera vez Drexler Mejías en el equipo de Bucanero está con el 27 viene ese el 27 Emiro ahí me miro doble paso y no gran rebote de Quiroz se viene Héroes la pide Kevin Niño a este lado falta arriba cuando intentaba y lo hizo bien Niño porque vio a Chorio que venía con el bloqueo muchachos sí pero el mismo reconoce que tenía que haber lanzado la pelota con la mano derecha creo que le dio chance a la defensa de Chorio a llegar a él cuando trata de ir al oro pasado fíjate correcto lo aceptó pero ahora tiene que meter tiro libre para ponerse por uno 49 Kevin Niño se hizo en cocodrilos luego gaiteros y ahora lo vemos aquí en Superliga con Falcón sumó los dos 50-51 Emiro le marca Kevin Niño Cortina de Díaz van con él y van con Díaz y se quedó corto Trexler se quedó también corto caminaron caminaron solo dos del mismo equipo entre ellos dos entre ellos dos no se percataron que eran compañeros de equipo bueno pero también la adrenalina están ahorita en un momento de muchísima intensidad están por delante en el marcador de verdad que bueno eso demuestra también las ganas que tienen esos jóvenes jugadores de regresar al partido bueno de mantener la victoria en la ventaja que llevan en este momento que es de una una sola un solo punto Quirós Madera y Quirós salen de la extendida aún no ahora sí Madera buen pase con Kevin Niño Luis Madera Luis le marca muy bien Rexler Madera descargó con Niño Niño va a estelar en el giro se quedó corto el rebote de Díaz Eduardo Chaurio ahí me miro descargó con León va de tres falló Jackson últimos segundos del periodo Pérez Quirós con Madera Kevin Niño nadie ayuda en cortina Niño se va a jugar la individual no va con Quirós en pinta ahora sí va Quirós lanzó y lo tocaron arriba con falta para el reloj tendremos libres amigos en falta de un segundo le cometen la falta a Stephen Quirós ya habían hecho todo el trabajo defensivo la falta por parte de Eduardo Díaz saltando pero con retroactivo porque en la posesión anterior de Kevin Niño ya había habido fricción y no hubo siluato bueno pero aquí yo vi tapa limpia no sé si en el giro abajo pero por eso por eso te digo ya están defendiendo en el límite están mucho más intensos en defensa los jugadores de Bucanero y eso se nota en las faltas colectivas como bien hablabas tú en la primera mitad dos faltas cuando tenían faltaba un minuto un cuarto y tenían una falta dos faltas recupera el marcador Héroes y Héroes va a defender desde el vamos cambio otra vez sale el chamo para los últimos segundos y Álvarez adentro un poquito más de velocidad y que no comete una infracción sale un nórdico y entra otro va de Noruega está bien bueno un víctico ahí va Brian Shourio Shourio Leon el paciente contra Drexler y suma dos excelente tuvieron la paciencia en los 15 segundos para que llegaran la sumatoria de puntos y colocarse arriba cinco dos cinco tres luego de treinta minutos tres cuartos de acción en el último segundo del tercer cuarto los primeros puntos de Drexler Mejía en este compromiso lo utiliza Néstor Salazar los últimos dos o tres minutos de este tercer cuarto porque es un jugador que le mantiene la intensidad defensiva y aprovecha para llevar al banco en ese instante Brian Durán Brian Durán ingresó para la última posesión por Eduardo Díaz para bajar la alineación y conseguir velocidad pero la extendida 2-2-1 ajustando después después en una zona 2-3 es lo que le ha dado resultados a Bucaneros para quitarse 11 puntos del medio tiempo hasta este instante y quedar arriba por uno vemos parte de lo que venía ocurriendo intercambio de canastos entre Jackson Zapata y Brian Durán y después un par de triples volvió el conjunto de Bucaneros también Chourio aportaba desde la larga distancia y de aquí en adelante la mayoría del Highlights es de Bucaneros porque el equipo pudo volver y pudo hacer un trabajo distinto a lo que vimos en la primera mitad es lo que se esperaba realmente cuando venimos a la reacción de un equipo de Néstor Salazar Pablo no, tiene muchísimo mérito Bucaneros en la buena por volverse a meter dentro de este partido fíjate que ganan este cuarto 26 a 14 pero también el equipo de Héroes de Falcón ha perdido un poco su identidad de lo que fueron los primeros 20 minutos de partida han vuelto a recaer en ese uno contra uno llegando a situaciones donde estás lanzando por encima de tres defensores o sea que estás forzando el balón en cambio de conseguir el tiro completamente solo del lado contrario o descargar a los hombres grandes vamos a ver cómo se ajustan en este último cuarto bueno amigos 5-2-5-3 último cuarto a través de Superliga TV la evolución del baloncesto ataca el equipo naranja Leonan Díaz Leonan Emiro Emiro y ahí va Emiro descargando con Chobrio media distancia y falló gran rebote de Drexler Leonan va de tres falló sin piloto natural en este instante el equipo de Bucanero ese último triple no cuadraba ahí me parece que fue un poco rápido después del rebote ofensivo Quirós Chamo Pérez ahí zona por parte del equipo naranja Jackson Niño hace la finta va con Jackson Niño en el pick and poke va de tres uno dos tres Kevin Niño la movieron muy bien ante la zona y no lo dejen por fuera dice Héroes de Falcón aquí en esta última posición logra mover el balón como lo venían haciendo en esa primera mitad para conseguir el tiro de alto por cerca la paciencia de Jackson Zapata porque quedaban tres segundos y no forzó el tiro Eduardo Díaz Eduardo el pase adentro forzado peleado el balón y se han consumido los 24 segundos del ataque gran defensa del equipo falconiano y ahora el momento anímico es para Héroes el triple y haber generado la pérdida en Bucaneros es al instante entonces están arriba por dos y se planta de una vez para seguir en la zona el equipo de Néstor Salazar entró Joandrit Mendoza por Chourio está jugando con Eduardo Díaz y Joandrit Mendoza subiendo un poquito más la alineación Maera 5-5-5-3 ataca el equipo que lidera parcialmente la pizarra Maera hace finta Chamo Pérez Chamo en finta y va de tres falló el rebote de Mendoza Emiro a su lado Eduardo Díaz ahí viene la cortina de Eduardo Emiro va de tres se quedó corto ahí está Eduardo Fauri vale la sexta hizo cortina y fue a buscar el rebote y consigue el premio haciendo valer su presencia el hombre grande de Bucaneros aquí va por el rebote ofensivo ve que no tiene mucha contención de parte de Héroes de Falcón ya que los hombres grandes de este equipo están sentados en la banca tienes prácticamente a Jackson Zapata jugando de cinco en este quinteto pero además el conjunto de Héroes se queda viendo el lanzamiento de Miro porque ahí si eres más pequeño tienes que bloquear y que la pelota si es posible pique delante de ti porque si subes nada más en salto en bipodal no vas a poder cuando entra Iglesias nuevamente por Luis Madera buscando un poco más de de estatura haciendo muecas entre nariz y boca a ver si está bien la respiración todo bien ahí le hizo mucha falta en su ausencia cayó Jackson en el macho ahí con Mendoza niño Jackson bate Mendoza Jackson foul en la flotadora que no entra cinco 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 seis habrán tiros libres se convierte por el momento toma y dame por más que Jackson y Joandri Mendoza sean jugadores de una estatura similar bueno el manejo de balón que tiene Jackson la rapidez la costumbre de jugar en el perímetro le da una ventaja en el uno contra uno contra este jugador de Bucanero Jackson Zapata entonces era parte de esa gran selección juvenil de Carlos Cedeño de su centeno Guillermo Adrián bueno ojo Kevin Jordaneta Boris Urbina ocho cinco ocho cinco todas las selecciones nacionales juveniles que han participado en mundial han sido de la mano de Néstor Salazar Miguel Ángel Marriaga Kevin Palacio tengo los videos de aquella gloriosa victoria en Margarita ante equipo de Estados Unidos que por primera vez en un torneo de las Américas Estados Unidos perdía Chris Bosch y ahí vamos a la acción Chris Bosch estaba en ese equipo y Carmelo Anthony bueno en mi canal YouTube pueden ver este partido completo 5-7-5-6 Niño Jackson ahí va Jackson media distancia y suma dos ese tiro es lo tiene registrado Jackson si Eduardo Díaz Leonard hasta el aro con fuerza y falló gran remoto de Eduardo fall y vale la cesta compensaron ahí con Eduardo Díaz el fall sobre él porque el empujón que le dijeron a Leona en 10 no fue nada normal ahí había faun y aquí también 5-9-5-8 hablamos de Eduardo Díaz empezando el segundo tiempo y está apareciendo ha sido clave para Bucaneros y por el otro lado hablábamos de de la ausencia de Jackson Zapata que tenía rebotes y asistencias y ahora en este último cuarto tomando la ofensiva para el equipo de Héroes partido nuevo último cuarto 7 minutos 12 segundos bueno ya teniendo a Jackson ya teniendo a Kevin Niño y al Chavo Pérez actuando de manera ofensiva para Héroes de Falcón con la adición de Jackson Zapata les da un buen tridente de ataque y de experiencia al equipo que lo puede poner en una situación para mejorar sus chances de clasificar a la post temporada ahora lo que tienen que hacer es bloquear porque los últimos 6 puntos del equipo de Bucaneros han sido rebotes ofensivos de Eduardo Díaz ahora es un tema de box out están más pequeños en la cancha tienes que bloquear así es el handicap que pagas no hay box out fuerte se viene Niño Iglesias en cortina Jackson ande Mendoza ahí va de nuevo Jackson Jackson Niño está a su lado pero va con Chamo 6 5 4 Jackson lanzó en media distancia no buen rebote de Iglesias Jackson Jackson en raya final Quiroz Niño en finta Niño doble paso Chamo va de 3 1 2 3 para Héroes de Falcón 6 2 5 9 ahora es Emiro con Mendoza falló quinto triple del Chamo Pérez el primero de la segunda mitad feliz cumpleaños y después de 5 pases allá abajo también Niño cortina de Iglesias Jackson ante Mendoza de nuevo Chamo ahí va Chamo en media distancia se levantó falló el rebote desde Heredia y dice que calma nos vamos con Heredia 6 el pase de pique con Mendoza va con Heredia recibe la cortina a favor foul intentaba la canasta habrán dos tiros libres falta de Jackson Zapata chocando contra Irving Heredia aquí vemos el triple del Chamo Pérez muy bien quedó solo y sigue callando oh cabrón shut up shut up imagino que alguien le dijo oye está cumpliendo 39 tú crees que ya no está pa esta siempre ha sido un guerrero Chamo Pérez más allá de de las bromas que se suscitan en la gente con respecto a algunos jugadores que de larga trayectoria dentro de la liga esto demuestra también el trabajo que hacen estos grandes jugadores para mantenerse en forma y poder competir a este nivel con jugadores mucho más jóvenes que buen comentario Pablo porque vaya que hay mucha juventud en esta liga y pues tiene que bailar pegado con esa juventud que tiene mucha velocidad 6-2-6-1 extiende la defensa Cousa al azar Chamo estamos en sector de ataque con Kevin Niño a ver como se recogen si sigue la zona ahí va Niño ahora es hombre a hombre Zapata en media distancia y suma dos bien Kevin Niño llevándose la defensa así es el pick and boy ahí estaba Jackson que tiene la mano caliente dos asistencias consecutivas porque el triple del chamo también fue a pase de Kevin 64-61 Emiro ahí Silvato falta fuera de la acción de la pelota en la cortina no en el tiro de Emiro Hernández por eso saca de lado el conjunto de Bucaneros y ya ese tridente de héroes de Falcón en doble figura los tres jugadores que es un niño con 20 el chamo Pérez con 17 y Jackson Zapata con 10 el tridente de Falcón pick and roll Mendoza finta y lo taparon bien Jackson Zapata multiplicándose buena la ayuda de Jackson Zapata Kevin Niño Rafa Jackson Jackson en finta Quiroz ante Heredia recibe la cortina ahí va Quiroz a este lado el remate balón rifado y es para Mendoza Emiro va Emiro con todo ahí va Emiro y se le fue el balón aquí el camisaje ese varas restan 4 con 47 es la primera detención del balón cuando restan menos de 5 minutos en este último cuarto partida de 3 puntos en ataque el equipo de héroes en los últimos 2 minutos se ha visto más tranquilo porque tiene a sus 3 personajes en lo suyo el chamo Pérez con la larga distancia Jackson Zapata desde la media y el 1 contra 1 ha generado ofensiva y Kevin Niño ha sido inteligente en la conducción en los últimos minutos porque ha atacado pero luego de que colapsa la defensiva para tratar de cerrar ese ataque ha descargado primero para el triple y después para la media distancia cosa que no estaba haciendo en los primeros encuentros y hoy le está dando un resultado muy favorable a su equipo Coaches va sobre Niño aquí vemos los puntos en los rebotes ofensivos de Eduardo Díaz y aquí está el 1 contra 1 de Jackson Zapata pero de allí en adelante otra vez Eduardo Díaz con rebotes ofensivos y los últimos 2 canastos rompe y descarga fíjate que me gusta esto y quiero hacer hincapié en la madurez de un jugador como Jackson Zapata que ha sabido esperar su momento hasta el último cuarto prácticamente había pasado desapercibido en lo que era la notación por parte de Héroes de Falcón durante los primeros tres cuartos y ahorita al final está tomando ventaja está sabiendo aprovechar los momentos que le da la defensa para poner a su equipo nuevamente por dentro Pablo te lo da la experiencia la autoevaluación después de lo que fue tu rendimiento en 20 minutos y venir a buscar ayudar a tu equipo y eso es lo que esperamos que también los jugadores jóvenes puedan emular ese tipo de comportamiento que ya tienen los experimentados porque se ve muchas veces que los jugadores jóvenes quieren demostrar en todo momento y se van 1 contra 3 o hacen esos tiros rápidos que luego le causan mayores problemas a su equipo Pablo Machado Luis Miguel Núñez comenta les narra el dream y vámonos con Kevin ahí va Kevin faul levanta la mano Drexler Mejía segunda colectiva del equipo de Bucaneros pero igual lo va a enviar a la línea de los tiros libres a Kevin Niño el trago que no se ve es el trago sin balón que es tan valioso decíamos que Iglesias había salido nadie estaba poniendo cortina como era aquí él se multiplica en cortina ayuda a sus compañeros gran trabajo de Iglesias desde que volvió Héroes también volvió a liderar el marcador Kevin Niño no todo es anotar ah Pablo hay que multiplicarse Luis Miguel en el baloncesto cuando tienes el balón en tus manos tanto tiempo tienes que saber distribuirlo con cabeza para todos tus compañeros suma 2 Kevin Niño 6-6-6-1 5 arriba Héroes Brian Brian la cortina de Teobaldo ante Quiro no está fácil el pick and roll Teobaldo en flotadora y ese balón se va creo que abusó a la flotadora pero se le acababan los segundos las decisiones que han tomado primero Joandri Mendoza con un tiro de media y ahora Teobaldo y se anuncia a Chaurio que tuvo van a accionar en minutos en cancha pero juega como externo ahí va Kevin el pase atrás Chamo solo falló el rebote despeleado Teobaldo Brian corre Buscaneros Brian ante Quiroz descarga con Heredia que va de 3 en el hierro el balón Chamo calma Kevin Niño a su lado va Chamo 15 segundos para el disparo Kevin con calma 4 abajo a ver quién ayuda en cortina 9 ahí está Iglesias con la cortina y dejaron solo Niño descargo con Quiroz 1, 2, 3 y suma 3 tiene que celebrarlo su coach porque todo se cumplió fíjate que quiero darle muchísimo mérito a Kevin Niño de verdad el partido que ha hecho hoy ha sido estupendo completamente distinto a lo que venía realizando en los primeros encuentros cada vez que penetra y llega al corazón de la zona siempre sabe dónde están sus compañeros abiertos y ha hecho el balón llegar como lo hizo en esta ocasión con Steven muy bien esto es un sistema practicado todo está funcionando le queda un niño espectacular ojo y además la jugada quizás se prestaba para que tratara de terminar el doble paso tienes 22 puntos estás liderando tu equipo y ese juego estupendo del que habla Pablo parte también de la tranquilidad y la inteligencia de la toma de decisiones porque con 22 puntos quizás nadie se hubiera quejado si él trata de montar la bandeja y le dan una tapa o la falla cuando aquí vemos la repetición pero tiene la capacidad de tomar la decisión tengo un jugador en la esquina voy con él y ojo Steven Quiroz no tenía triples había fallado sus intentos cuando marcaron zona en el tercer cuarto pero se tiene la confianza para tomar ese disparo 3 minutos 29 segundos había liderado poco el marcador el equipo del señor que vemos en pantalla que debe hacer Osa porque prácticamente la descubrieron todo ya Eduardo Díaz cuando entró a Iglesia le están haciendo el box out que se pedía por parte de Héroes y le ha costado en las últimas a Bucaneros queda mucho tiempo todavía tienen que buscar a través de la defensa de generar equivocaciones por parte de Héroes de Falcón sea doblando la pelota en el bloqueo directo sacando la pelota de las manos de Kevin Niño quien es el que está generando juego para todos ahí viene Brian por el medio le marca Quiroz sale Emiro y van con él la cortina de Eduardo Díaz Emiro por el medio Emiro a Telaro y vale la sexta Emiro se jugó la individual en excelente cortina de Díaz y suma dos y ahí se miran todos los jugadores de Héroes de Falcón porque alguien tenía que haber cerrado esa penetración por parte de Emiro Hernández que llega hasta el aro sin problema alguno luego para conseguirse con el físico de Iglesias que le comete la falta no hubo comunicación entre Jackson Zapat y Kevin Niño en la cortina porque justamente cuando queda medio paso atrás Kevin con la cortina le da el chance de atacar la brecha se extiende otra vez la defensa Kevin Niño lo van a doble marcar gran pase con Quiroz para salir de esa extendida Pérez Chamo Pérez ante Emiro la cortina de Niño a ver con quien van van con él Kevin la cortina de Iglesias hizo el rol quedan seis segundos Kevin cinco cuatro tres Kevin Niño falta arriba rendidora ofensiva y en extremis Kevin Niño penetrando y saca el foul Eduardo Díaz molesto no le quedó otra porque Kevin Niño venía a intentar bandeja Jackson Zapatá pedía la antideportiva pero ponen al balón y ahora desde la línea las tiros libres Osa platica con Brian y con Heredia que se quedaron Luis Miguel en cortina y ahí aprovechó Kevin Niño en el sprint más que quedaban seis segundos cinco segundos y jugaste en la media cancha las probabilidades de que él mismo trate de terminar son grandes si sabes que eso va a ocurrir y no te van a meter un triple en media cancha con medio paso hacia atrás te daba más chance de cerrarle las brechas claro si tienes que saber dónde estás colocado en la cancha en todo momento y también cuánto queda en el reloj Kevin Niño metió el primero y falló el segundo rebote de Brian 70-64 ahí viene Bucaneros a remar se le fue el balón por la espalda a Brian y la perdió con Quiroz Quiroz en el pase por el medio con Kevin Niño en finta espectacular suma dos finta y doble 72-64 ahí va Brian Emiro ante Niño gran defensa Emiro espera la cortina y ahí va la cortina no va con Díaz notando con Heredia que se levantó de tres falló el rebote de Iglesias Niño calma 25 puntos Kevin a ver quien ayuda en cortina fíjense cuatro abajo los cuatro compañeros ahí va Iglesias ahí está la cortina ahí va Kevin se levantó en media distancia se queda corto a correr con Brian a su lado Emiro Brian falló Emiro Chourio al hierro el rebote peleado y es para Kevin Niño Kevin Quiroz Pérez está cansado le marca Chourio sí se vio la última jugada también claro lanzó en media distancia y no le llegó y aquí no regresa el equipo Chourio suma dos a ver si lo cambia el coach le da respiro pero resta minuto 30 y ahí va Kevin Niño Zapata en el medio Jackson Niño a su lado Pérez falta ofensiva ofensiva fuera de la acción de balón y Quiroz dice yo tenía las manos arriba muchachos cuando hay cambios suena el sinuato tiempo tiempo solicitado por la Osa hay uno con veintinueve puede avanzar tres cuartos de cancha juego de seis puntos son dos triples pero queda demasiado tiempo aquí puedes buscar el doble o el triple indistintamente cuando vemos la repetición de brazo derecho estirado de Steven Quiroz es la infracción que señalan estas ofensivas son la vida para bucaneros que nos dicen esto vamos a hacer la misma pausa está saliendo a la carrera espérate espérate parate aquí parate aquí espera que el venga espera que el venga y es que voy a salir pero Leumann hace lo un poquito más ok la explicación didáctica de Néstor eso está jugando de acción en partido pequeño que Héroes dominaba a placer el tercer cuarto lo ganó bucaneros emparejó llegó a estar arriba brevemente y Héroes ha controlado poco a poco esa remitida bucanera Leumann Eduardo Díaz Bryant Bryant ahora sí ahí va Emiro tal como lo decía Oz ahí va de tres uno dos tres salió a la perfección la jugada siete dos seis nueve extiende en defensa minuto diez Kevin ahí va Kevin buena defensa de Emiro en la raya premio a la defensa de Emiro balón bucanero fíjate que lo estaba comentando en el primer cuarto en la primera mitad sobre Kevin Niño los minutos que había descansado se está viendo un tremendo partido que ha hecho durante el día de hoy pero se ve un poco cansado en estos últimos instantes y aparte del cansancio con la responsabilidad de bajar la pelota sabiendo que te van a presionar Shorio Bryant ahí va Bryant Emiro y los dos puntos de Emiro espectacular Emiro amigos 72-71 uno la diferencia último minuto Kevin Kevin Niño sigue Bryant ahí pegadito a él la cortina de Jackson pero va Kevin bien Bryant sin foul se cayó Emiro Pérez chamo Pérez 4-3-2 lanzó y falló el rebote es para Bucaneros y a correr ahí va Emiro se cayó Emiro con falta de Niño que se tropezó con el zapato de Niño y que lo pone en la línea de los tiros libres para ponerse un punto por arriba porque hay colectiva qué juego y qué retorno de Bucaneros sí, sí, sí dos tiros libres ahí se para Emiro Niño y Emiro Emiro falló uno contra gladiadores se dejó la puerta abierta para el triple de Margarito el deporte dicen que da revanchas 7-2-7-1 27 segundos por jugar toda la concentración en la zona de libres cuando mandan a sentar a los jugadores del banco de Bucaneros hay ansiedad drama y lo vives lo disfrutas en Superliga TV la evolución del baloncesto partido nuevo retando 27 segundos y tres décimas la coach de Héroes se acercó a la mesa para solicitar time out metió los dos 7-2-7-3 Bucaneros arriba tiempo de Héroes de Falcón cuando tendrá que estirar el reloj y bugarse lo que es este drama de colocarse arriba por una y dejarle pocos segundos en una ofensiva a Bucaneros Héroes va a hablar tenemos toda la posición podemos decirlo hasta que mañana mirame 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 vamos seguridad con la bola pero vamos saca claro zapata perdona eh niño niño rompe la presión por el medio muchacho increíble cuando vamos mirá jugamos dos pantallas arriba tirame niño eh tu balón chamo estive con un tiro de dos vamos estar muy bien pantalla y pantalla y lo atacamos pero vamos a atacarlo no paren toda la posición ataque atacaron muchachos y después una defensa y ganamos vamos vamos no vimos si era un ataque rápido o controlar y oye el ganado del equipo de Héroes cómodamente llegó Ponte y entonces se acercó cuidado cuidado tiene la posibilidad el coach de romper la presión y sacar en tres cuartos de cancha y no lo decide así va a sacar de fondo para tener 24 segundos y no 14 bueno interesante y van a extender cada oveja con su pareja recta final del juego va a sacar chamo Pérez en su cumpleaños Quirós avanza con Niño ahí va Niño corre el reloj Quirós Niño 15 para el disparo Iglesias en cortina y Jackson Niño doble cortina para Niño ahí va Kevin penetró lanzó y falló el rebote de Jackson y se le va el balón queridos amigos restando 5 segundos la defensa gana los juegos pero Kevin falló por Cristal y ahora observar lo que está por venir seguramente intentar robar y fall de una vez Luis Néstor Salazar pide tiempo para poder avanzar tres cuartos de cancha y evitar y evitar y aparte que si quedaban 27 y tú consumes 24 te expones a lo que te está pasando fallaste quedan 5 si sacabas en tres cuartos de cancha y no convertidas era una situación digamos parecida o similar y vas a poder tener 13 o 15 segundos en mi criterio tenías que buscar una canasta rápida no tratar de bajar tanto el tiempo para que te quede suficiente tiempo de poder arreglar las cosas en caso de que no pudieses convertir cosas y fíjate con el juego que ha tenido tanto Kevin Niño como el Chamo Pérez y no puede cerrar el partido de verdad que un poco lamentable para el equipo de héroes de Falcón que va a tener que buscar extender esto con favor primero la jugada de saque ya viene el trencito a ver quién se protege en cortina para salir a buscar el balón a quién le van a dar la falta tiene que ser uno de esos lanzadores de libres interesante lo que está por venir 7-2 7-3 guerra de estrategias ahí está el trencito que les decía el trencito y no estamos en la hora loca cuidado 5 segundos Leonan va a sacar frente a él el Chamo Pérez Emiro el foul este es el lanzador de libres 3 segundos 4 décimas de meter los 2 ganarían por 3 hay partido hay partido hay partido aquí el asunto es que lanzando a meter va a fallar pero si falla el segundo quedan 3 segundos para recorrer 28 metros también es medio negocio pero quedas a expensas que si te la tiran de la mitad de la cancha y la meten pierde hay que meter el primero este es el dramático y la verdad es de eso mucho menos hay que meter el primero o no dejando la puerta abierta obligado a este 1-2 se veía venir vamos a las estrategias un mundo en el basquetbol lo que resta muchachos cuéntenme algo sin foul porque ahora Bucaneros con el foul da la oportunidad de que le empaten el juego desde la línea de los tiros libres y el foul es en cualquier lugar aunque tienen una falta por dar Bucaneros tiene la posibilidad de cortar eso a quien reciba cortar por lo menos un segundo de acción dando otra infección el jugador con el release más rápido es el chamopero con el rango de tiro más amplio habla el coach no, no, Luis saca chamopero si, si, si mirá mirá pará, pará, pará niño 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 va a sacar eh, niño salí si recibí hasta acá eh, Zapata salí acá eh bien y lo ponés en fuego eh, y lo ponés en fuego y lo ponés en fuego ¿está claro? eh vení, vení echamos echamos saca y lo ponés en fuego y lo atacamos tenemos tres segundos vamos abajo van por tierra y con todo tienes que buscar una canasta de dos si no tienes la canasta de dos y tienes un tiro de tres tienes que tomarlo ojo tres segundos puedes driblar hasta tres veces exacto ojo que el triple lo que no marcó bien Bucaneros en el último juego fue el sacador sacó Margarito y él mismo recibió aquí va a sacar el chamopero y aunque las opciones las posibilidades primero son Kevin Niño por el centro o Jackson Zapata por paralelo a la línea final y si él tiene la posibilidad de pasar y después busca recibir porque tiempo para los dos pases hay y si pinta Cortina es un lanzador como Chamo Pérez que tendrías ahí Luis Madera a la cancha en sustitución de Adrián Iglesias a ver cómo protege en Cortina este pase ahí va Kevin van con él Kevin Basteraro Kevin y suma dos Kevin Niño hizo la finta en raya final y se fue con todo on fire queridos amigos tiempo extra tiempo extra en Superliga Ponte bienvenido iba a salir según la tabla por arriba pero tomó la decisión de ir a buscar él la línea final y aquí tienen la definición utilizando el aro para evitar la tapa y empate el encuentro Kevin Niño quien probablemente está en su mejor demostración en baloncesto profesional venezolano tiene 27 puntos y ahora hay que jugar 5 minutos más de baloncesto fíjate cómo se le repite la historia a Bucaneros de la Guayra dejando esa puerta abierta para que define el partido de otro equipo como le pasó ayer con el con la Bucaneros de la Suárez los tiros libres habla el coach y con los huevos y después con la cabeza claro pelota dividida nos tiramos de cabeza a la antigua vamos a empezar también fue con la derecha mira la derecha mira Zapata Zapata esta es la repetición mira la cortina de Jackson le salía a Díaz gran doble paso y espectacular el recurso por tablero y sumar dos grande niño gracias mente corazón y agalla lo que pidió el coach Andriolo está en el escenario que era previsible un huevo cerrado la primera mitad no fue el reflejo de lo que decía la previa esa primera mitad por 11 puntos con ventaja de 13 tantos bueno más allá de lo que decía la previa creo que hicieron todas las cosas correctas para ponerse en esa posición luego tuvo que reformular el planteamiento Néstor Salazar y le dio bastante resultado ya estamos aquí con este juego en tiempo extra vamos a ver cómo se mantienen los ánimos y hay suficiente energía de parte de Héroes de Falcón para tramitar estos últimos 5 minutos en la prórroga se mantiene la ley de posiciones alternas ahí va a sacar el conjunto de Héroes de Falcón y se le da la posibilidad a cada entrenador de tener un tiempo muerto adicional ok un time out entonces tiene un tiempo cada equipo y saca el conjunto de Héroes ha sido un héroe Kevin Niño para su equipo le marca duro Emiro la cortina de Jackson ahí va Niño atrás con Chamo Pérez en el pick and pop Madera en finta Madera hasta el aro Madera falló el rebote ofensivo Kevin Niño suma 2 29 para él por Dios y vaya día que está teniendo vaya día que tiene Niño está en los rebotes ofensivos persiguiendo los puntos fíjate que ahora lo están protegiendo en defensa y no es él quien marca a Emiro Hernández para que descanse un poco cuando hay infracción de Luis Madera ante León Andías tiene que descaizarlo porque la verdad que el trajín que se ha tomado Kevin Niño bajar la pelota a un lado y después marcar hombre a hombre a Emiro Hernández a ir a buscar rebote y tomar un ofensivo y dale o sea como decía el gran actor cómico de otrora José Lo y donde está el niño ahí está está haciendo todo ojo León Andías hora de sumar Bucaneros tiene que guardar la calma pese a todo el partido está ahí muy ahí 7-6 iguales Kevin Niño en calma ahí está Jackson en cortina Kevin quien sale a ayudar Chamo Pérez Kevin Niño la pide con todo pero van con Quirós Quirós ante Chaurio Jackson Zapata ante Eduardo Díaz doble paso gancho y suma 2 jugándose la individual buen básquet vol está moviendo buena experiencia papá sin duda no tiene más condiciones ni más alto sencillamente la experiencia y la toma de decisión estar fresco que en este momento no es tan sencillo León León en raya final buen pase con Eduardo aquí todo espectacularmente Luis Madera Luis por el medio Luis la va a bajar él la pide Kevin Niño para sellar a Brian Duran es que tiene más altura que Brian ahí está Kevin Madera con tiempo y espacio en finta Quirós va de 3 1 2 3 y suma 3 Quirós 8 1 7 6 la pizarra y esta es la diferencia estas son las tomas de decisiones que no veíamos en los primeros partidos de héroes que hoy si se están dando en todo momento ese era un tiro de Luis Madera Brian más de 3 1 2 3 y suma 3 Bucanero presente la respuesta por parte de Bucaneros 3 y 3 para cada lado Niño Niño Chamo Pérez en el medio en expectativa Niño Kevin doble paso Estelaro mano derecha y suma 3 en el gancho flotador y Kevin Niño sacando recursos de todos lados de verdad le bajo la manga 8 3 7 9 Brian ahí va Brian de nuevo le marcan 3 Emiro Emiro va Estelaro con todo doble paso falló rebote ofensivo Eduardo Díaz y se la sacaron piden foul Kevin Niño dice calma Luis Madera Niño el pase adentro con Jackson cayó por allá Madera Jackson buen pase con Niño 6 segundos dispara de 3 y falló el rebote de Eduardo Díaz vámonos con Bucaneros Brian por el medio velocidad doble paso falló rebote peleado Madera Jackson ahora ese apresuramiento en la toma de decisiones lo están teniendo Bucaneros primero Emiro y ahora Brian Duran si fallando Valdeja cerca cerca del aro Kevin Niño 8 3 7 9 buscando ahí Niño descargar con Quiroz están 3 segundos 3 Quiroz en giro lanzó y lo taparon limpiamente amigos se consumen los 24 segundos en buena defensa del equipo de la Guaira va a sacar Brian minuto 32 segundos por jugar el tiempo extra Brian Emiro la cortina de Chaurio tiempo y espacio va de 3 y falló el rebote de Chaurio Chaurio suma 2 en el ofensivo 8 3 8 8 1 2 abajo la Guaira ataca Niño Jackson en cortina ahí está Kevin Niño Kevin giro doble paso cambio de mano y suma 2 y suma 2 y suma 2 a los Kair Irving Kevin Niño 85-81 el Niño con todo Emiro Emiro ahí va Emiro ahora en individual y suma 2 8 5 8 3 49 segundos son ya 33 puntos para Kevin Niño el día de hoy Kevin Niño en el año 99 cuando va Kevin Chamo Pérez ya les cuesta Pérez ahí va Chamo Quiroz en finta Quiroz en media distancia y suma 2 Quiroz tiene que pedir tiempo Salazar 27 segundos sin fracción 8 5 8 3 más 4 8 7 8 8 7 8 7 8 3 más 4 la partida en este momento para el conjunto de héroes 27 segundos esos son 2 posesiones que hacer para la guaira Néstor Salazar cuando pidió tiempo en el último cuarto diagramó una jugada para que lanzara el triple Emiro Hernández y el triple entró pero no hay la urgencia de lanzar el triple obligatoriamente puede buscar el doble es un juego que está en tiempo extra las piernas están fallando hay gente que le va a faltar oxígeno y la probabilidad que se falle un tiro libre está latente tú puedes buscar el doble más seguro más porcentaje y después dar el foul además que ellos cuentan con la mayor cantidad de piernas frescas también así que pueden llevar el partido a otra instancia física pero ellos tienen que dar dos fouls les queda una por la Néstor Néstor tres cuatro arriba Falcón que busca su primera victoria histórica no han ganado aún reponen tres cuartos de cancha con 14 segundos en la posición el equipo de Bucaneros Américo el árbitro con el balón le va a sacar por Bucaneros Leonan Díaz dorsal 7 frente a él Chamo Pérez en la esquina contraria aparece Emilio Hernández ahí está el pase de Pique corre el reloj Leonan Emiro a su lado está Chorio pero Emiro va con todo casi la pierde la tiene Brian levanta de tres en el hierro el rebote es peleado Madera como puede se lanzan todos balón rifado Brian falta in extremis Z falta lo salva para sumar en tiro libre que locura parece un pequeño altercado ahí entre los jugadores de ambos equipos lo peor que le puede ocurrir a Héroes es que se ponga en este instante con una decisión que les dé la posición me pasó por la mente por eso Chamo Pérez gritó punto se separa todo esto 8.6 segundos hay dos tiros el juego está por 4 aquí puedes comenzar a evaluar tiras los dos a meter y después da falta o tiras el segundo a fallar fácilmente es el primero porque con 8 segundos ya puedes tomar ese tipo de decisiones están calmando a Luis Madera porque fue Luis Madera el que casi comete ese foul que puede poner la situación en otro espacio para eso había que meter el primero siempre el primero es importantísimo es el que te guía los tiros libres para Bucaneros han sido de verdad un talón de Aquiles en estos dos últimos fases y ahí está el tiro libre y el tiempo que tiene el coach así es 800-84 carga del Indio sin duda creemos que va a avanzar tres cuartos de cancha vamos a ver bueno y más allá de que Bucaneros esté lanzando un 77% desde la línea de tiro libre que es un buen porcentaje como equipo pero en los momentos el que reciba no tiene que tirar la pelota y protégela mira, mira, mira el niño zapata ahí está el trencito lo va a armar dale la espalda a la zapata niño Luis Luis Steve Luis salí niño va a la esquina no pasen lo que te va a entrar zapata anda a buscar el balón te van a cortar aseguramos que yo no voy a dar foul metemos nuestro vamos aseguramos vamos aseguramos vamos vamos un terremoto aquí en el lado izquierdo de la mesa pero sí básicamente la conciencia que tienen ellos de que les van a dar foul por un lado y por otro ahora sí tiene sentido la experiencia del chamo Pérez para asegurar el pase de salida o al menos en la teoría asegurar ese pase de salida hay que sacar primero el chamo Pérez se preguntaba lo mismo de nosotros de hecho le preguntó su coach de dónde quiere sacar sí hay que sacar primero y a ver cuál va a ser la jugada defensiva con qué cosa intenta cortar este ataque restando 8 segundos punto 6 Eduardo Díaz cuán largo es Zapata cortó con foul tal como lo dibujó otra vez hay que volver a sacar no hay foul esto es así ellos tienen que buscar los tiros libres tiene que buscar los tiros libres chamo y el próximo sí cobraría el tiro repiten la misma alineación a ver si la repiten en cuanto a que Zapata la tome es la tercera opción luego de Madera y Niño ahí está y no dio el foul pasaron por lo menos un par de segundos y a Drexler se le borró el reloj 87-84 bueno estos son los momentos donde tienes que tener mayor concentración y tienes que saber qué vas a hacer en caso de que no puedas robar el balón que es dar la falta de inmediato ya en ese pase de pick que prácticamente sabía que no ibas a robar el balón tenía que dar el foul de una vez ah bueno puerta abierta puerta abierta en el primer tiro libre y que hace Jackson nada debemos de meter ahí le hizo caso metió el tiro libre Drexler emiro doble paso lanzó falló y queridos amigos Hermes de Falcón consigue su primera victoria histórica en la Superliga en el baloncesto profesional en un partidazo de baloncesto 88-84 por segundo partido consecutivo Néstor Salazar pierde juego se pone bonita la lucha de ese quinto cuarto lugar por la clasificación en Superliga muchachos una victoria una victoria muy meritoria para el equipo de héroes de Falcón de verdad que trabajaron bastante cambiaron todo lo que venían haciendo en los primeros dos partidos en este partido le ha dado resultado ese cambio que han generado tanto en el ataque como en la defensa y por ende pueden llevar este partido a su victoria cuando tenemos aquí en el área de invitados a Leonan Díaz Sin Leonan Díaz bienvenido a Superliga TV en el primer juego viniste desde el banco muy activo en el perímetro y también en las defensas extendidas que plantea el coach Néstor Salazar y ahora tuviste la oportunidad de entrar desde el arranque háblanos un poco primero de tu progreso individual dentro del equipo en estos tres juegos me ha ido un poco bien considero que puedo seguir mejorando y tenemos que aprender a cerrar los juegos tenemos un grupo joven y a seguir trabajando Justamente hablas de cerrar los compromisos parece que Bucaneros en par de oportunidades ha dejado la puerta abierta en los tiros libres se ha hablado algo de eso o Néstor Salazar les da la confianza que ustedes mismos asimilen que estaba ocurriendo Bueno creo que nos falta un poquito de experiencia para poder cerrar los juegos no es fácil vamos en crecimiento pero tenemos que seguir Leonan Buenas tardes dos derrotas consecutivas una dura lucha en las últimas plazas de este grupo ¿qué se aprende en un partido como este? ¿qué puede venir en futuro para Bucaneros? tenemos que seguir seguir estos dos compromisos que perdimos en los últimos segundos es un aprendizaje cada día salimos a entrenar más fuerte y a seguir aprendiendo de Néstor y a seguir sus instrucciones Leonan muchísimas gracias y que todo vaya mejorando para el conjunto de Bucaneros buenas tardes será Leonan Díaz fundamental sobre todo en la defensa extendida que plantea la 2-2-1 Néstor Salazar porque usualmente va en segunda línea y tiene muy buenas triangulaciones pero quien se lanzó al juego de su carrera en Venezuela fue Kevin Niño Coterráneo de los Teques y Kevin a veces dicen que el tren pasa una sola vez pero tu paso por el baloncesto profesional venezolano no te dio la oportunidad de tener un encuentro como el que acabas de tener hoy en Superliga buenas tardes buenas tardes amigo de la mesa gracias por la oportunidad primero que nada agradeciéndole a Dios porque el juego fue bastante intenso y no salimos ninguno lesionado excepto Kevin Bracho y pedimos por él para que se recupere rápido y mira sí como tú lo nombraste en la temporada pasada en la LAPB tenía poco protagonismo venía de la banca haciendo un rol ahora aquí vengo con este equipo que me ha dado la oportunidad allá a tomar un papel más protagónico y bueno gracias a Dios obtuvimos la victoria sabíamos que veníamos de tres como decimos nosotros tres chocolates pero yo creo que eso nos fortaleció porque jugamos con unos equipos que era son fuerte y eso nos ayudó el día de hoy Kevin interesante la capacidad de respuesta de reponer cuando Bucanero se sabía que en el segundo tiempo iba a presionar iba a emparejar y ustedes manejaron la calma la experiencia Chamo Pérez Kevin Niño Jackson Zapata bueno sí ellos vinieron con una extendida 2-2-1 que teníamos nosotros una ventaja de aproximadamente 12 puntos y con eso nos llevaron a empatar el juego pero lo último ya se va nos unimos y sacamos la victoria buen regalo para el Chamo Pérez en su cumpleaños a celebrar Kevin mira el cumpleaños me sabía imagínate que sorpresa bueno llega 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 brinda la torta llega el camerino diciendo feliz cumpleaños feliz cumpleaños y su salita nosotros también aquí lo vamos a esperar Kevin tranquilo fuerte saludo Kevin gracias y antes de pedirme quiero enviar un saludo a mi familia a ustedes que a mi hijo a mi esposa a mi mamá y esta victoria es para ellos claro que sí a la gente del Vigía Kevin Niño le da el saludo buenas tardes Kevin y felicitaciones un encuentro cerrado y encuentro que se termina definiendo con una actuación de 33 puntos para Kevin Niño y unos 33 puntos que no quedaron en eso únicamente los acompañó con 5 rebotes y 6 asistencias tuvo mucho tiempo la pelota en la mano este jugador y el cierre tuvo la capacidad y la inteligencia de cerrar el equipo de él fíjate pero el cambio tiene que ver mucho porque Kevin Niño ha tenido la pelota en sus manos desde que comenzó la temporada para Héroes de Falcón pero cómo distribuye esa pelota con sus compañeros y cómo utiliza el balón para generar ventajas para su equipo es lo importante del cambio que ha dado el equipo de Héroes de Falcón en este último juego a raíz también de una defensa mucho más aguerrida que ha cerrado espacio y que ha tenido un concepto de bueno de qué es lo que tienen que lograr ellos para no permitir los puntos del contra ahí vemos cómo cerraba este tiempo extra la prórroga los números que deja este compromiso hubo paridad hubo paridad en porcentajes de los tiros de dos igualitos en los tiros de tres y los tiros libres aunque presentan ese 77% hablábamos cuando los números el total no parecen los tiros pero sí los porcentajes hablábamos de fallar dos veces tiros libres que fueron fundamentales para que este encuentro se cerrara de la manera que culminó en tiempo extra favorable el equipo de héroes de Falcón ahí están los números totales vean una diferencia tan solo de tres rebotes las asistencias fue más colectivo de héroes lo decía Pablo tiene que ver justamente con esa colectividad y con un solo piloto natural tiene muchas pérdidas el conjunto de bucaneros algo que quizá pudiera mejorar con el regreso de Moisés Teixeira para la próxima aparición del conjunto de bucaneros la mejor jugada aquí está Eduardo Díaz recibiendo en la zona pintada para la clavada en lo que era el momento de la remontada el momento anímico que tenía el equipo de bucaneros de la guaira aquí ya está todo listo para lo que será el segundo compromiso y bien lo que viene sí bueno tiempo extra victoria de héroes 8-8-8-4 ya viene Llaneros Spartans ya están calentando los jugadores calentando el ponti y todos ustedes vayan a disfrutar de un sándwich y vuelven ok luego un margarita en la tarde cóndores gigantes y pues indios ante Guayqueríes queridos amigos espero hayan disfrutado de este partido que finalizó en tiempo extra con una victoria increíble la primera en su historia para héroes 88-84 de toda la parte del equipo de producción en Superliga TV comentaron para ustedes Luis Miguel Núñez Pablo Machado les describió al Dream Adrián Zarrangel se les quieren se me cuidan y hasta la próxima ya viene el ponti a describir chao amigos chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.